La palabra sonata deriva del verbo italiano suonare, que significaba tocar música con instrumentos, frente a cantare, que significaba cantar, y por eso existe otra forma que es la cantata. Durante el barroco la sonata va a evolucionar y se va a convertir en una forma musical para uno o dos instrumentos solistas, con un bajo continuo como toda la música de la época. Va a haber dos tipos, la primera es la sonata de aquiesa, sonata de iglesia, que se empleaba para tocar en entornos sagrados, es decir, en la iglesia. Y la otra va a ser la sonata de cámara, que se empleaba para palacios, teatros, todo lo que no fuera iglesia. Desde el punto de vista musical no había demasiada diferencia entre las dos. Se trata de una estructura en varios movimientos independientes, cuatro, cinco, seis movimientos, tiempos, y siempre alternando un tiempo rápido con uno lento, con uno rápido, con uno lento, etc., como hace toda la música barroca. La sonata evoluciona desde principios del periodo y se emplea hasta el final del mismo, hasta el final del barroco, y cuando llega la época siguiente, el clasicismo, a partir de 1750, va a evolucionar aún más y se va a convertir en la forma fundamental de la música occidental durante casi dos siglos. Gracias por ver el video.